Cuando veo tus ojos y tu rostro de niño Tu sonrisa inocente, puedo tus manos acariciar Me lleno de gozo, me lleno de gozo Y agradecido, alabo al Señor Me lleno de gozo, me lleno de gozo Y agradecido, alabo al Señor Cuando escucho tu llanto y te siento cerca de mí Cuando al verte dormido, me recuerdas la confianza en Dios Me lleno de gozo, me lleno de gozo Y agradecido, alabo al Señor Me lleno de gozo, me lleno de gozo Me lleno de gozo, me lleno de gozo Me lleno de gozo, me lleno de gozo Y agradecido, alabo al Señor Me lleno de gozo, me lleno de gozo Me lleno de gozo, me lleno de gozo Y agradecido, alabo al Señor Alabo al Señor Me lleno de gozo, me lleno de gozo Me lleno de gozo, me lleno de gozo